En el marco del denominado Fab Lab Fest, la Universidad Tecnológica se sumó a los diversos encuentros nacionales para abordar temáticas como el desarrollo de tecnologías y la industria 4.0. A través de estos eventos buscan empoderar a los salvadoreños para crear ayuda digital. El quinto encuentro latinoamericano de Fab Lab Fest reúne a todos los laboratorios de fabricación digital para reflexionar sobre el impacto de las nuevas tecnologías. Este evento o festival de Fab Lab se está dando a nivel latinoamericano. Por ejemplo, en Perú, en Venezuela, en Centroamérica están otros Fab Lab haciendo eventos similares a los que nosotros estamos desarrollando. La UTEC, además de recibir a sus estudiantes, también abre sus puertas a otros sectores interesados en conocer sobre la fabricación digital. Empoderar a los salvadoreños, en este caso, a que podemos fabricar y exponer nuestras ideas, llevarlas a la realidad utilizando lo que es el diseño y tecnologías como lo que son la impresión 3D y el corte y grabado láser. Es la primera universidad que ha obtenido la certificación internacional. Esto permite que el laboratorio pueda conectarse con cualquier Fab Lab del mundo y fabricar prototipos de productos y compartirlos con otros países. Se ha requerido de mucho trabajo y gracias a Dios nos han podido certificar en base a todos nuestros trabajos realizados con resultados. El Fab Lab es esto, la unidad de makers. Yo aporto mis ideas a otros makers y otros makers aportan sus ideas para hacer algo grande. Es así como la UTEC, caracterizada por la innovación, sigue abriendo espacios para impulsar la creatividad y el conocimiento. Para Teleprensa Canal 33, Jacqueline Martínez.